Tras la detención por segunda vez de la fotógrafa estadounidense Stephanie Yoluk y su esposo Giorgio Rossili, luego de que estos transportaban piezas arqueológicas sin que dieran razón del porqué de su traslado, las autoridades dispusieron allanar la residencia de estos ubicada en la antigua Guatemala, encontrando más piezas que estos tenían en su poder. Según indica el ministerio, se ubicaron 1.222 piezas de diversos tamaños, 722 en materiales como jade y balsato, entre otras, y 500 arqueológicas de pequeñas dimensiones. Estas piezas serán entregadas a la Dirección General de Patrimonio, Cultura y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes para su resguardo, custodia y análisis, señaló el ente investigador. Además de las piezas, también se localizó un quetzal disecado que formaba parte de la colección de estos. Yoluk y Rossili fueron ligados a proceso penal el pasado lunes por el delito de atentado contra el patrimonio cultural y natural de la nación, mientras que la fotógrafa además de estar ligada a proceso también por delito de tráfico del Tesoro Nacional, luego que anteriormente había sido capturada cuando ésta intentaba trasladar dos piezas arqueológicas en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Ambos están en libertad, gozando de medida sustitutiva.